Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevista propuesto desde Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión abordaremos el trabajo de una de las secretarías que posee la propia Universidad Nacional de Río Cuarto, ya como lo habíamos hecho con el caso de la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales algunas semanas atrás. En este caso nos interesa conocer particularmente qué están desarrollando, cuáles son los ejes de trabajo que están realizando desde la Secretaría Académica, porque también, al igual que la Secretaría de Planeamiento y diversas áreas, son secretarías o áreas que trascienden el propio campo universitario, su trabajo cotidiano. Para ello estamos con la Secretaría Académica Ana Bogliotti. ¿Qué tal, profesora? Gracias por venir a los estudios. Bueno, muchas gracias, Erwin, por invitarme. Un gusto estar acá. Muchas gracias. Profesora, ¿en qué ejes de trabajo vienen trabajando, desarrollando desde la Secretaría Académica de la Universidad de Río Cuarto? Bueno, decirte que nosotros, desde el año anterior, que asumimos como gestión y como equipo de conducción de la universidad, desde la Secretaría Académica trabajamos de manera conjunta y sostenida con las cinco facultades. Básicamente, principalmente a través del consejo académico que lo constituyen, entre otros representantes, los cinco secretarios académicos de las facultades. Así es que, bueno, trabajamos muy sostenidamente y muy intensamente en un programa que se llama Programa de Ingreso, de Continuidad y de Egreso, que pone el eje, básicamente, centralmente, en la formación de grado, abarcando la totalidad del trayecto que realizan los estudiantes desde que ingresan a la carrera hasta que egresan. Entonces, es un programa de trabajo académico que pretende, justamente, fijar las pautas políticas y estratégicas que nos proponemos, digamos, como plan de trabajo en nuestra gestión. Y, bueno, como tal, abarca una serie de proyectos en los cuales desde el año pasado venimos trabajando de manera muy sostenida y que hemos intensificado en este año. En proyectos de ingreso, en proyectos de convocatorias de innovación, poniendo el acento en la innovación pedagógica para potenciar muy buenos aprendizajes que, bueno, que motiven a los estudiantes a la continuidad de los estudios. Y, bueno, y también un proyecto que esto es, digamos, lo más novedoso que hemos implementado este año, que es el de potenciar graduación. Esto es, convocar a quienes, a los estudiantes que en los últimos 10 años, por diversas razones, se fueron de la universidad sin concluir sus carreras, faltándoles muy pocas asignaturas para poder recibirse. Entonces, hemos hecho una convocatoria que realmente fue una convocatoria muy amplia y tuvo una excelente respuesta, porque contamos con alrededor de 800 estudiantes inscritos. Inició este año. Inició este año, en el segundo semestre. En este momento estamos trabajando en todas las carreras con muy buen nivel de respuesta. Y, bueno, creo que vamos a contar en este noviembre o diciembre, ya, en la Facultad de Ciencias Exactas, con el primer graduado de ese proyecto. Claro, había quedado muy pocas materias. Y, claro, en algunos casos quedan muy pocas asignaturas o queda alguna pasantía o alguna práctica o donde hay un porcentaje muy importante. solamente adeudan el trabajo final o la tesina. Entonces, bueno, y a veces, en algunos casos, hasta con proyecto aprobado. O sea, que realmente es una cuestión de ponerse de acuerdo con los estudiantes, que los equipos docentes puedan acordar un plan de trabajo, ¿sí? Y, bueno, y, por supuesto, de parte del estudiante, motivación e interés para poder concluir la carrera. De lo que se intenta dar como mensaje es que a la universidad, a la universidad nacional, pública, gratuita, le interesa particularmente que sus estudiantes se reciban. Claro. ¿Está bien? Y se reciban en las mejores condiciones. Por eso esto es un programa que atiende a la particularidad de las situaciones por las cuales está atravesando esa gente que se fue por motivos laborales, económicos, a veces de cambio de residencia y demás. O sea, atendiendo a esta circunstancia particular, en algunos casos ya son jefes de familia, a cargos de familias, de personas. Entonces, eso también complica su situación. Pero de lo que se trata es, sin disminuir la exigencia y el nivel académico, sí generar condiciones para optimizar la situación del estudiante y que pueda concluir su carrera, digamos, en algunos casos, como decíamos recién, las poquísimas asignaturas que faltan para concluirla o a veces un trabajo final. Claro. Ha sido más que satisfactoria la respuesta a este proyecto, 800 estudiantes. Sí, sí, sí. 800 se han inscripto. Inscripto, claro. De los cuales, bueno, también en relación a la inscripción, es la primera representación de la intención que tienen los estudiantes. Después hay que ver cuando comenzaron a analizar sus posibilidades en relación a lo que les ofrecía la universidad. Por supuesto. Entonces, bueno, en ese caso, posiblemente nos hemos encontrado con gente que dice, yo estoy muy interesado y esperemos, nos dicen ellos mismos, que este proyecto continúe. Pero hoy no dispongo tampoco de condiciones para poder hacerlo. Quizás el año que viene. Se analiza que el año que viene se vuelve a abrir la convocatoria. Por supuesto. El proyecto, sobre todo en algunas carreras, va a permitir su continuidad, digamos, en los próximos años. Seguramente, porque esto es una política instalada en la misma universidad. Así es como nosotros disponemos de tanta atención especial para quienes están ingresando, aspiran a incluirse en una carrera y podrá ser una carrera universitaria. Entonces, bueno, del mismo modo, también nos interesa sostener al alumnado, al estudiantado y, por supuesto, generar condiciones para que la gente pueda recibirse. Porque, en definitiva, es verdad que la formación que tienen los estudiantes durante su trayectoria como estudiante universitario en la carrera que ha elegido, sin duda, les aporta desde lo personal y desde lo laboral. Por supuesto que es así, aún cuando no se reciban, porque todo el tiempo transcurrido es tan amplia, tan integrada la formación que va construyendo, que se le ofrece desde la propia universidad y a través de sus distintos contextos, no necesariamente de la carrera, que, bueno, los chicos siempre dicen y utilizan esta expresión, la universidad me abre la cabeza. Y sí, efectivamente, le ofrece, digamos, una perspectiva desde el conocimiento, desde las posibilidades laborales, pero que, en realidad, lo que importa especialmente es la obtención del título. Porque es el título, es el que, justamente, es el que legaliza su desempeño profesional y su desempeño profesional, ¿no? Le da validez efectiva a ese conocimiento que ha construido durante, a lo mejor, tantos años en la universidad. Y, bueno, y como tal, desde la formalidad, y es lo que decimos siempre, no solamente como profesores o como autoridades, sino también como padres, ¿no? Claro, claro. El título abre puertas, abre puertas. Abre puertas, no solo para el acceso, sino para la mejora laboral, ¿está bien? Y más de la universidad pública, que no se limita solo al conocimiento científico, técnico, sino que tiene una mirada mucho más integradora, una mirada más política, más ciudadana, y más, digamos, la evidencia que realiza el estudiante mismo dentro de la universidad nacional y pública, con participación en distintas instancias y contextos que le ofrece la universidad, ya eso en sí mismo, también, digamos, que aumenta o enriquece la formación, ¿no? Profesora, le invitamos a hacer una breve pausa y ya continuamos con más diálogo. Con muchísimo gusto, encantada. Hacemos la primer tanda de este nexo en diálogo con la profesora Ana Bogliotti, secretaria académica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya volvió. Abrimos el segundo bloque de este nexo en diálogo con la profesora Ana Bogliotti, quien es secretaria académica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Profesora, agotamos el primer bloque en un proyecto específico, pero bueno, lo ameritaba así por la trascendencia y por el impacto real que tuvo el potenciar graduación. Así es. ¿En qué otros proyectos están trabajando en el marco de este programa, pero también en el marco de otros programas de planes más generales? Claro, Erwin. Sí, está excelente la pregunta. En realidad, bueno, a nosotros nos ocupa y nos preocupa y es nuestro centro de atención justamente centrar en la revisión y la reflexión y la evaluación permanente de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Porque, bueno, la formación es justamente, es el eje, como te decía inicialmente, es el eje de la secretaría académica, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo abarcada en este trayecto total, completo, que realizan los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, también este año pusimos especial énfasis en el proyecto de ingreso, que para nosotros comienza desde el último año de la escuela secundaria, cuando trabajamos con talleres justamente de promoción de las carreras que ofrece la universidad en la escuela secundaria. Trabajamos mucho con la escuela secundaria. Y después también los dos meses, febrero-marzo, que tenemos una actividad muy intensa con los aspirantes a las carreras. Pero después, en el primer año de las carreras, continuamos con un trabajo que es de lectura y escritura en los campos disciplinares, ¿no? Específicos de cada carrera. ¿Qué significa esto, profesora? ¿Qué significa y cuál es el sentido? Claro, está bien. Nosotros observamos que, y bueno, y esto apoyado por las investigaciones que han sido muy prolíferas durante todos estos años anteriores, ¿no? Y lo siguen siendo ahora. Hay interesantes investigaciones que muestran. Cuando uno puede, cuando uno puede leer y comprender efectivamente y poder escribir, o sea, objetivar lo que lee, que comprende, bueno, obviamente eso, eso condiciona mejores aprendizajes, ¿no? Claro. O sea, aprendizajes más profundos, más significativos. Realmente el estudiante puede construir mejores significados, ¿no? De aquello que está leyendo y aquello que está escribiendo. Y además se familiariza con los códigos lingüísticos y las habilidades discursivas propias del campo disciplinar que ha elegido, de las carreras que ha elegido. Por eso es que las lecturas y la escritura está, así como lo estamos entendiendo nosotros desde este proceso de alfabetización académica, está muy vinculado a aquellos, a aquellas disciplinas, al objeto de la disciplina que están estudiando. No estamos hablando de lectura y escritura en forma generalizada porque eso es un aprendizaje construido desde los estudiantes, desde el jardín de infantes, durante toda su trayectoria escolar. Estamos hablando de procesos de lectura y escrituras propias de las disciplinas básicas que constituyen el primer año de las carreras. Que suele constituir una dificultad para los chicos que vienen en el secundario. Claro, y claro, porque ahí no solamente es en relación a las habilidades de lectura y escritura, sino de contenido, de significado. Entonces, bueno, eso es muy importante y es muy bueno que lo trabajemos de manera articulada con la escuela secundaria. Mira, este año nosotros, por segunda vez, en relación a este tema, llamamos a una convocatoria que se llama Proyectos PELPA. ¿Está? Justamente son proyectos que extienden las actividades de ingreso de febrero del módulo de alfabetización para trabajar la alfabetización así como te conté. Bueno, y bueno, en esto ponemos como uno de los ejes transversales en la convocatoria es el trabajo con profesores de la escuela secundaria. Porque estaría muy bueno que dentro de un campo disciplinar, matemática, biología, historias, geografía, se comenzara a trabajar desde esta alfabetización específica, digamos, académica, desde la escuela secundaria. Entonces, así se potencian los aprendizajes y bueno, nada mejor para la motivación cognitiva de los estudiantes cuando se puede leer y comprender de manera ajustada, de manera significativa, aquello que se lee. Y más aún cuando eso se le puede dar en el formato de una idea, en un papel, ¿no es cierto? Así es que es la escritura. Así es que, bueno, esos son los proyectos PELPA. Ahora vamos por la segunda convocatoria. Están dentro del programa de ingreso del primer año de las carreras y también este año hemos realizado, estamos realizando ya a partir del primero de noviembre, la convocatoria a los proyectos de innovación, de investigación para el mejoramiento de la enseñanza de grado. Es decir, no solamente primer año, sino la totalidad de las asignaturas que componen las carreras. Profesora, la interrumpo para invitarla a hacer la última pausa de este programa y ya le damos desarrollo y explicación a qué se refiere a esta nueva convocatoria. Esta nueva convocatoria. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya continuamos con más nexo con la profesora Ana Bogliotti, secretaria académica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo es en diálogo con la profesora Ana Bogliotti, quien es secretaria académica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Profesora, hacíamos referencia a este proyecto de innovación y mejora en la enseñanza de grado. Exactamente. Bueno, que esto siempre, digamos, en el marco del programa que te mencioné inicialmente, lo que intenta hacer es justamente potenciar la continuidad de los estudios de la mejor manera posible y, por supuesto, atendiendo justamente a la calidad de los procesos. Claro. Bueno, te decía que, bueno, en relación a esto, la innovación de la convocatoria de estos proyectos atiende a acompañarlos a los equipos, tanto desde el mismo diseño de los proyectos hasta su implementación, con una comisión de asesoramiento y de formación. ¿Para qué? Para ir discutiendo, reflexionando, pensando acerca de cómo se van desarrollando esos proyectos. Claro. Así que eso aparece como nuevo. Bueno, diciembre... Y también hay otro proyecto nuevo que nos comentaba, hablábamos en la pausa. Sí, sí, sí. Siempre, claro, siempre atentos a esta cuestión de ofrecer la mejor formación. Entonces, justamente, vamos a iniciar un proceso de innovación curricular, coordinado desde la Secretaría Académica. Esto es, digamos, no lo vamos a hacer solamente con convocatorias, ¿está? Sino que, además, y esto lo estamos trabajando desde el Consejo Académico y también desde el equipo de gestión y con profesores de distintas facultades y demás, o sea, de manera muy participativa. Claro. Vamos a trabajar con un proceso de formación docente, en forma que va a ir como correlato de las cuestiones que se vayan identificando en los planes de estudio, de acuerdo a las necesidades que vayan emergiendo desde el análisis crítico que vayan haciendo los coordinadores y comisiones de carrera de los planes de estudio. La idea es, justamente, es avanzar no solo en la incorporación de estrategias, de modificaciones de los planes, está bien, desde la flexibilidad, desde la revisión de la carga horaria, desde el contenido, sino también identificar cuáles son las problemáticas que más nos preocupan desde los planes de estudio y desde las prácticas a través de los cuales se desarrollan los planes de estudio. Porque las prácticas son las que efectivamente forman al estudiante. Lo que pasa en el aula, esa interacción que tenemos los profesores con nuestros estudiantes, eso es lo que efectivamente forma a los estudiantes, ¿no? Claro. En términos metodológicos y en términos de lo que se aprende, del contenido. Más allá del nombre de una materia o de la carga horaria de una materia. Eso es lo que, justamente, más impacta en la formación de nuestros estudiantes. Entonces, desde ese lugar, problematizar a ver cómo son nuestras prácticas y demás, e ir acompañando estos problemas que van siendo reconocidos por un proceso de formación docente. Esa es nuestra intención desde la coordinación de la Secretaría Académica. Porque estamos convencidos de que, si no se revisan algunas cuestiones conceptuales, los docentes no cambiamos algunas cuestiones conceptuales en relación al modo de enseñar, a lo que entendemos por enseñanza o a lo que significa aprender en el contexto universitario. Si no modificamos, entonces, cambiar los planes de estudios solamente es una cuestión solo de cambio de forma. Claro. Profesora, nos hemos quedado sin tiempo. En el último minuto le queríamos pedir alguna reflexión final de cuáles son los desafíos del área. Y, como mencionamos, nos quedaron muchos temas afuera. Sí, sí. Biblioteca, editorial, orientación académica, varios, pero bueno. Bueno, estamos trabajando muy intensamente, de manera muy sostenida, como te dije al inicio, de manera muy participativa con las facultades, con los docentes, mucho con los estudiantes. Trabajamos con los estudiantes. Y, bueno, nuestra proyección en cuanto a ideas, ideas innovadoras, proyectos y demás, en cada una de las áreas que constituye la secretaría son de interés permanente. O sea que hay mucho movimiento, mucho interés por continuar, bueno, por impulsar un trabajo muy colaborativo y de manera sostenida. Así que, bueno, decirte, que no puedo dejar de decirlo, que por la secretaría estuvo muy involucrada en una convocatoria de UNIRRIO. Vos conocés el texto, conocés el libro, en homenaje para celebrar los 45 años de nuestra universidad en el marco del bicentenario de la declaración de nuestra independencia. Así es que, bueno, pudimos editar un libro con historias, múltiples historias, sobre la universidad desde antes de su creación hasta hoy. Y, bueno, es un libro que tiene mucho valor en términos de que se han podido dilucidar o poner, hacer explícitas historias implícitas, con lo cual aporta a un mejor, una mejor comprensión de nuestra institución. Así que, bueno, de eso también nos hemos ocupado con UNIRRIO. Decir que UNIRRIO este año en la Feria del Libro ha podido ofrecer más de 16 títulos y novedades. Nuevos, claro. Con un catálogo realmente precioso y muy interesante. Bueno, decir que Biblioteca trabaja intensamente en los procesos de formación del personal y también con nuevos proyectos que tienden justamente a ofrecer mejor llegada y mejor servicio a toda la comunidad. Así que, bueno. Muchísimas gracias. Nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vos, Erwin. Y vamos a reiterar la invitación. Encantada, por supuesto, siempre a disposición porque realmente esta es la comunicación con la comunidad. Entonces, nos interesa particularmente. Muchas gracias. A vos. La profesora Ana Bogliotti, secretaria académica de nuestra universidad. Nosotros llegamos al final de este nexo. Es la invitación, como siempre, de lunes a viernes, 18 horas. Nos vemos. Hasta luego. La profesora Ana Bogliotti, secretaria académica de nuestra universidad. Gracias. 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 Gracias.